Ustedes verán esto en TheSlab.com ¿Ven este piercing de aquí? ¿Y este de acá? Me los hice como 45 minutos después de que mi mamá me dijo que no podía perforarme nada Lo siento mamá, he tenido sueños recurrentes que de verdad no te puedo platicar Todo esto y mucho más en TheSlab.com Así que búsquenlo Doblaje por Candian y Tadding Studios ¡Este es un pie carísimo!